Dice que sabe volar Con dos alas de papel Que escribe por no llorar Las heridas del ayer Que no vuelvan más Trabaja de estafador Pa' Mauriz Uno y uno no son dos En la escuela de vivir Siempre matricula de honor Viejo trovador Siempre de pensión Nunca paga el mes de abril Si se aprieta el corazón Poema y buen forrón Y a sonreír Quien va a pagar Dice cuando sale del bar Y se inventa una canción Roba un papel Y se dibuja como es Mujeriego y soñador Socio del placer Susan y el alcalde Todo iría mejor Rompería las normas Soltaría el aro Estaría obligada La imaginación Pintaría las calles Pintaría las calles de color Pintaría las calles de color Pintaría las calles de color Dice cuando sale del bar Y se inventa una canción Pintaría las calles de color Roba un papel Y se dibuja como es Mujeriego y soñador Socio del placer Quien va a pagar Dice cuando sale del bar Y se inventa una canción Roba un papel Y se dibuja como es Mujeriego y soñador